Miren, si yo le pregunto a la gente que está conectada con nosotros en este momento, ¿cuántos saben lo que es Béisbol 5? Algunos sabrán, otros no. Bueno, hoy ustedes van a conocer lo que es el Béisbol 5, miren aquí, gracias a nuestros queridísimos Quique, Eric Aguirre y Luis Gilber López, ahí está, miren bien, miren la jugada, ahí tocó el que iba para segunda. Señoras y señores, se está jugando en México el campeonato mundial de Béisbol 5. En algunos países le dicen pelotica de goma, en otros países le dicen, en mi país le dicen a la manito, hay muchos nombres, pero el nombre oficial de la Confederación Mundial de Softball y Béisbol es Béisbol 5, Béisbol 5. La pelota se agarra, se tira y se le da con la mano, con el puño, juegan cinco gente y defienden, así como ustedes ven, hay cuatro bases, primera, segunda, tercera y home. Este es el terreno de juego y es, bueno, es increíble la dinámica que tiene este deporte, lo rápido, el ambiente que se vive, que es fantástico. Nuestros compañeros de trabajo, Eric Aguirre y Luis Gilber López, que nos hemos acreditado con la Asociación Mundial de Béisbol y Sobol, hemos estado siempre acreditados con ellos, es el Mundial Femenino del año 2018. Nosotros siempre hemos estado en muy buenos términos con la gente de la asociación y tenemos todo el acceso que nos dan de prensa para poder cubrir sus eventos. Bueno, estamos siendo parte de ese evento y nuestros compañeros, nuestros queridos amigos están ahí y estos fueron imágenes de lo que ayer fue ese partido entre México y Lituania. Tengo entendido que fue el juego. Ganó México y Quique, tú nos vas a poder profundizar un poquito más sobre este tema. Sí, ganó México, se juega, digamos que a dos de tres partidos, los partidos son muy cortos y México se impuso. Lo que ustedes están viendo aquí, déjame rodar un poquito esto. Así es como calientan, con una raqueta de tenis, este es el calentamiento en training, miren, sale alguien con la raqueta de tenis y le da roletazo a la gente para calentar. Así es como calientan, fíjate que interesante. Ahora sí seguimos contigo. Sí, se juega a dos de tres partidos porque son muy breves los partidos. Entonces México ayer se impuso dos juegos a cero, valga la redundancia. A Lituania fue el único encuentro del lunes porque fue el día inaugural y se llevó a cabo la ceremonia de inicio de competencia. Se dividen en dos grupos esta competencia y ya al día de hoy hay actividad con todos los equipos, actividad que inicia desde muy temprano al mediodía. Es que iniciará la competencia y están divididos en dos grupos. El grupo A lo integra Cuba, Japón, Hong Kong, Lituania, el ya mencionado México y Sudáfrica. Y el grupo B, el equipo favorito de Carletos Parra Machado después de Venezuela que es Francia, Kenia, Corea del Sur, China, Taipei, Túnez y Venezuela. Estos serán los grupos y se llevará a cabo la actividad desde el día de ayer, 7 de noviembre hasta el 10 de noviembre en la fase de grupos. Y después ya habrá una super ronda que será entre el 11 y el 12 de noviembre para dar pie al 12 de la noche, al 12 de noviembre por la noche para llevar a cabo los juegos de la medalla de bronce. Y por el primer lugar por la medalla de oro y plata. Toda la actividad es en el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro del país, la capital de México. Y ahí estarán nuestros compañeros con toda la actividad. El día de hoy dijeron que iban a estar ahí y nos van a traer, para que vayan preparándonos, nos van a traer una simulación de cómo se juega. Así que vamos a ver a Eric y a Luis jugar béisbol 5. Ya, llame, llame. Señores, señores, de verdad. Ay, papá. No, es que ellos se están divirtiendo muchísimo en este evento. Bueno, vamos primero con dos entrevistas que nos mandan Eric y Luis, que desde allá de México. Tenemos a Yamilet Torres, del equipo mexicano, y también a Marian Castro, dos excelentes jugadoras de béisbol 5. Yamilet Torres es la primera. ¿Qué tal, amigos de Con las Bases Llenas? ¿Y qué pasa, MLB? Estamos con Yamilet, miembro de la selección mexicana que está representando aquí en la Copa del Mundo de Béisbol 5. Yamilet, ¿cómo viviste la emoción de tener a tanta gente apoyándolos el día de hoy aquí en el Zócalo? Realmente no hay nada como estar en México. Tener la emoción de todo el apoyo, el de mis compañeros, el de mi mamá, el de mi familia. Estar en México es lo mejor y que sea el primer mundial y ganar el primer juego y hacer historia, lo mejor. Yamilet, hablando un poco acerca del juego, Lituania se puso al frente en el primer juego. ¿Cómo vivieron y qué les dijo el manager para poderle dar la vuelta a la pizarra? Pues que fuéramos paso a paso, que diéramos un paso atrás, que nos tranquilizáramos y volviéramos. Que no nos pusiéramos nerviosos, que fuéramos duro, como habíamos entrenado y pues que nos dieron las cosas. Yamilet, ¿qué mensaje le darías a todos los mexicanos y aparte a todos los aficionados latinos que están un poco escépticos acerca de este nuevo deporte que es el Béisbol 5? Realmente el Béisbol 5 es un juego de rapidez, mentalidad, te ayuda en todo. Realmente es un juego súper bonito, súper fácil, lo único que te pasa es una pelota. Muchas gracias, Yamilet. Vamos a escuchar ahora a Marian Castro. Marian, pues bueno, México acaba de hacer historia, fueron el primer equipo en ganar este torneo. Háblanos del orgullo de representar a tu país. La verdad es una emoción que no se envíe, que no se puede expresar. Es muy lindo pertenecer a este equipo, deputar aquí en nuestro país con toda nuestra gente y recibir el apoyo, el cariño de personas que no conocemos. Es muy bonito. ¿Sintieron una pequeña presión cuando iban abajo en el primer juego? Pues la verdad sí, honestamente sí, en mi persona sí, porque es algo nuevo para nosotros, tenemos poco practicándolo, pero igual tuvimos muchas lecciones, muchas pláticas sobre cómo controlar estas situaciones y creo que se nos dieron muy bien. Vemos que son un equipo muy unido, háblame también de tu manager, qué les dijo antes del juego y obviamente también cuando terminó la celebración estaban ahí festejando, pero algunas palabras que les hayan quedado a ustedes motivadas antes de iniciar. Pues honestamente sí, nuestro manager siempre nos apoya mucho más en lo emocional, las jugadas, pues simplemente las jugadas todos sabemos hacerlo, todos sabemos, tenemos una idea de cómo hacerlo, detallarlo, está en nosotros lograrlo, pero pues está de más, nuestra mente a veces nos va muy chueco, entonces eso es lo que primeramente tenemos que controlar. Pero también fue un factor muy importante que la gente, la afición los arropó, cuéntanos esa experiencia de que todo un lugar estuviera lleno de mexicanos apoyándolos. Sí, es muy hermoso, es muy lindo, es una cosa que no se puede describir honestamente y que pues es algo que nunca voy a olvidar, honestamente no lo voy a olvidar, que toda la gente nos dé su apoyo, que toda la gente nos eche porras, pues es algo muy lindo. Y por último, ya para no robarte tanto tiempo, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo es que practicas ese deporte y si apoyas a algún equipo en especial de México o de Estados Unidos. Pues honestamente yo soy jugadora de softball, soy seleccionada con el estado de Sinaloa y esta preselección se formó, pues hicieron invitación a todos los estados, algunos nos quisieron asistir, nosotros nos armamos lo de valentía y dijimos vamos a probar algo nuevo, ¿por qué no? Y se nos dio, seguimos trabajando, tuvieron errores, tuvieron aprendizajes y todo se está dando, gracias a Dios. Ok, un mensaje para la gente que está viendo este deporte, ¿qué les recomiendas? Y obviamente invitarlos a que también lo sigan a ustedes en redes sociales. Pues que es un deporte muy lindo, es un deporte 100% inclusivo porque no necesitas de un guante, no necesitas de un bat, solamente un espacio grande, ganas de jugar, una bola de goma y con eso se va a hacer un juego de Béisbol 5. Listo, gracias Mariano, éxito. Béisbol 5 es algo increíble, yo he estado siguiendo este deporte. Ey, esto lo puede jugar todo el mundo. Son cinco gente, además cometí un error, no es femenino, es mixto. Lo quiero, quiero rectificar mi error antes que termine el programa. Dije que era femenino, es mixto. Juegan hombres y mujeres juntos. Esto es maravilloso. Esto por eso está en la Confederación Mundial de Béisbol y Softball y por eso la Confederación Mundial de Béisbol y Softball está empujando tanto el Béisbol 5. Porque esto hace que un juego tan tradicional como ha sido para nosotros jugando a la manito, para los venezolanos a la pelota de goma, le ponen muchos nombres. Ahora lo vas en esas plataformas y tú dices, wow, eso yo lo he jugado, yo soy un bárbaro jugando, todo el mundo cree que es un bárbaro porque eso lo hemos jugado todos. Y yo te digo algo, cuidado y si no al fin y al cabo se convierte en olímpico consolidado, más que el béisbol tradicional. 100%. Mira, Lituania jugando allí en Béisbol 5. ¿Qué te está demostrando? Que puede ser algo... Exacto, algo global, algo grande. Esto es algo lindo. Nosotros nos sentimos bien, nos sentimos contentos y emocionados de ser parte de la historia.